Telerama Noticias presenta su segmento, Entrevista. Siete de la mañana, treinta minutos, iniciamos el diálogo con nuestro siguiente invitado. Se trata de Paul Olsen, el representante del sector agroindustrial que nos acompaña en esta primera emisión de Telerama Noticias. Bienvenido, Paul, ¿cómo está? María Antonieta, muy buenos días, amigos televidentes, buenos días. Bueno, usted declinó su candidatura, Paul, a la presidencia de la República el año pasado y una de las principales propuestas que usted planteaba era precisamente recuperar el agro. Entonces, ¿cuáles son las expectativas del sector ante los próximos comicios del 2 de abril? Bueno, justamente firmamos el acuerdo agropecuario con Guillermo Lazo, quien tuvo la voluntad de adoptar el proyecto Ecuador, que fue un proyecto hecho por el campesinado ecuatoriano, para todos los ecuatorianos, en su plan de gobierno. Por eso, hoy en día estamos apoyando y difundiendo la candidatura de Guillermo Lazo, que es la candidatura del empleo, la candidatura de la producción, la candidatura de la esperanza, de la prosperidad y de la riqueza para el país. ¿Cuáles son las aspiraciones del sector agroindustrial? Porque usted cuando estuvo de precandidato, además de representar al sector, cuando fue precandidato a la presidencia de la República el año pasado, usted hizo muchos recorridos y escuchó todas esas necesidades urgentes del sector. Bueno, hemos venido escuchando permanentemente lo que sienten los ecuatorianos. Mire usted, ayer estuvimos en la población de Palmar y yo les preguntaba, porque la gente quiere que lo escuchen, y les preguntaba cuáles son sus principales preocupaciones. En un conversatorio con varios pescadores, me decían, tenemos tres preocupaciones. La primera, el desempleo galopante. El segundo, la seguridad, pero la seguridad de nuestras familias. Yo les pregunto, ¿cómo la seguridad de tu familia? Sí, hoy en día nuestra familia no se siente segura. Cuando antes se enviaban los niños a las escuelas, pensábamos que, bueno, iban a estudiar. Hoy los padres envían los niños a las escuelas y realmente no tienen seguridad, porque las escuelas están inundadas de microtraficantes de drogas que realmente están dañando a nuestros niños, a nuestra juventud. Y eso pues tiene que acabar. Por eso Guillermo Lazo ha dicho, va a erradicar esa tabla de uso de drogas. La otra tercera preocupación es que sus familias tienen una inseguridad tremenda. Cuando antes salían a sus faenas de pesca, hoy desafortunadamente tienen una inseguridad si ellos van a volver o no, debido a que los piratas de mar, pues, por robar sus motores, sus lanchas, muchas veces los dejan botados en alta mar. Y eso es una gran preocupación para los pescadores. Hemos conversado con la gente también de Manaví. Estuvimos recorriendo toda la provincia de Manaví. Y pues, por un lado, gente muy molesta, muy molesta por esta actitud que ha tenido la oposición de botar latas de atún, colchones, etcétera. Me refiero a los simpatizantes de la candidatura oficialista. Entonces, botando todos estos alimentos cuando a pocos metros, a pocos pasos, se encuentra gente que realmente está pasando situaciones muy difíciles, que no tienen cómo dormir, cómo comer, y que se esté botando los alimentos realmente es pecado. Yo creo que debemos madurar en nuestro accionar político y no entrar en este tipo de campaña sucia, no entrar en este tipo de acciones que realmente dejan mucho que desear. Los agricultores, los ganaderos, se sienten más desamparados que nunca. Mire usted, yo le diría que el sector ganadero, el sector agropecuario, está pasando por la peor crisis de su historia. Y yo diría que este sector no solamente que ha sido abandonado, ha sido castigado, ha sido maltratado. Mire usted, el señor Presidente de la República, en el año 2007, pues nos ilusionó diciendo que venía una revolución agropecuaria. Y en el campo lo que ha habido es una revolución del desempleo, una revolución de la pobreza, de la falta de oportunidades. En el 2011, el señor Presidente, con justa razón, dijo, me siento en deuda con el sector campesino. Es verdad, es una gran deuda. Pero hoy, en el 2017, no hay justificativo alguno, porque esa deuda no solamente que ha crecido, sino que ya el abandono se ha convertido en maltrato. Y digo maltrato porque se nos han puesto un montón de trabas a los campesinos ecuatorianos. Desde, si queremos comprar diésel para nuestra maquinaria, hay que sacar permisos especiales para la compra de diésel. Si nos pusieron el impuesto a la tierra, nos quitaron el derecho de poder proteger a nuestra familia, el derecho de poder proteger nuestros bienes. Se nos puso el impuesto a la tierra, se nos quiso imponer el impuesto a la patente municipal, en la cual hay muchos alcaldes que aún insisten, abusiva y ilegalmente, de quererlo cobrar. Paul, el acuerdo agropecuario y el proyecto Ecuador, se tratan esos acuerdos, valga la redundancia, que usted firmó con el candidato Guillermo Lazo. ¿Esa es parte de la solución? ¿Usted considera que realmente se puede reactivar el sector? Bueno, definitivamente, porque como le mencionaba, este ritmo de maltrato tiene que acabar. ¿Y en qué consisten estos proyectos, si nos puede especificar? Si me permite terminar la idea de cómo estamos para saber cuáles son las soluciones, le agradecería. Por ejemplo, ahora de salida nos ponen el impuesto a la tierra, el impuesto a la plusvalía. Cuando, imagínese usted, nos tratan de tirar la pelotita de que ese impuesto a la plusvalía no va a ir para el gobierno, sino que va a ir para los municipios. Y ello no solamente afecta a la ciudadanía, no solamente afecta a los constructores, en mayor medida afecta al agro y desestimula la inversión en el campo. Yo le pregunto a nuestros amigos televidentes, a nuestros amigos campesinos, cuando pagan el impuesto predial, las personas en la ciudad reciben lo que se llama una retribución en obras y servicios, bordillos, aceras, calles, alcantarillado, etc. Pero en el campo pagamos el impuesto predial y no recibimos nada a cambio, se nos atracan nuestro dinero. Hasta la cuenta de planilla eléctrica, ahí está, tasa por recolección de basura. ¿Cuándo es que nos han recogido al menos una tusa de choclo? Nunca, señorita, María Antonieta, mire usted, tasa por alumbrado público, cuando en el campo lo único que alumbran es la luz de las luciérnagas, la luz de las estrellas, nos atracan nuestro dinero, todo se confabula para que el sector campesino y el sector agricultor y ganadero tenga que emigrar a las grandes ciudades. Y eso es lo que va a cambiar Guillermo Lazo. En el gobierno Guillermo Lazo va un gobierno en defensa, no a generar leyes que maltraten al agricultor y al ganadero, sino que se va a hacer una defensa real del agricultor y del ganadero ecuatoriano. Una de las principales propuestas del candidato Lazo es eliminar los impuestos. ¿Cuáles son los impuestos que a ustedes los favorecerían para poder reactivar el sector? Bueno, hoy no somos competitivos. Producir está caro, los repuestos están carísimos, los implementos de las maquinarias están caros, los insumos, los agroquímicos, las medicinas para el ganado, etc. Entonces, primero vamos a eliminar todos los aranceles de todos los productos que conciernen al campo ecuatoriano para que el agricultor, el ganadero, se vuelva más competitivo. Bajen los costos de producción. También, esto le afecta, obviamente, al ciudadano común. Hoy en día, un ama de casa quiere comprar una licuadora que antes le costaba 70 dólares. Hoy le cuesta 140. La cocina, que le costaba 150 dólares. Hoy le cuesta 300. Y así, todos los productos, los artículos de primera necesidad, que desafortunadamente, quienes son parte del gobierno, dicen, son lujo de pelucones. No, señorita, yo me siento ofendido por ese tipo de comentarios y yo creo que las personas de más escasos recursos económicos, de menos recursos económicos, también se sienten aludidas, puesto que no puede ser posible que solamente para tener estos artículos de primera necesidad sea posible solamente siendo parte del gobierno. También la gente humilde, también los campesinos, tenemos derecho de tener algo, no solamente quienes están en el gobierno. Y hoy se nos ha alejado esa posibilidad de tener algo. Pues se nos acaba el tiempo. Bueno, esto es en el escenario de que gane Guillermo Lazo la presidencia de la República. Incluso tengo entendido que a usted se le ha ofrecido el Ministerio de Agricultura si él llegara a ser el presidente del Ecuador. Para terminar, si esto no sucede y gana el oficialismo, ¿cree que se pueden entablar diálogos, llegar a acuerdos con el sector? Nosotros estamos convencidos que con Guillermo Lazo vamos a llegar a la presidencia de la República. Se van a eliminar 14 impuestos para que la vida sea más barata para todos los ecuatorianos, para que puedan recuperar su poder adquisitivo, su poder de compra y puedan comprarse lo que deseen. Porque la gente no trabaja para poner el dinero bajo el colchón. La gente trabaja para tener algo. Y hoy se nos ha alejado esa posibilidad. Hoy con Guillermo Lazo vamos a generar créditos hasta 30 años plazo para que el agricultor, el ganadero ecuatoriano pueda prosperar y salir adelante. Pueda poner a producir sus tierras, generar empleo, generar producción. Porque cuando en el campo hay empleo, la gente tiene dinero, no solamente para llevar una comida digna a su hogar, sino que tiene poder de compra y va a comprar. Y cuando se compra, se dinamiza el comercio. Cuando se dinamiza el comercio, se dinamiza toda la economía. Y por ende, también se ve beneficiado el Estado cuando se genera el impuesto al valor agregado. Así que eso es lo que va a hacer un hombre experimentado con un estadista como Guillermo Lazo. Yo le quiero agradecer a Paul por habernos acompañado en esta primera emisión de Telerama Noticias. Ustedes escucharon las declaraciones del representante del sector agroindustrial, Paul Olsen. En Amigos Televidentes, 7 de la mañana, 39 minutos. Una breve pausa comercial. Regresamos con más deportes. No se vayan.